¿Cuánto cuesta un cachito para evitar la impunidad? Y tan lastimosos que como sociedad nos han marcado, sino por las declaraciones del jefe de Estado que en su condición de ser el hombre más poderoso de este país no está usando el poder para lo que se requiere que es salvar la vida de las niñas, los niños, de las mexicanas, pero también de los mexicanos. Nosotros creemos que en esta circunstancia el presidente de la República tiene que recapitular su papel como jefe de Estado y entender que la violencia de género sí existe. Sus declaraciones son desafortunadas no sólo por el contenido tan pobre, tan mediocre, son desafortunadas porque con su mensaje está generando un tema de impunidad hacia las mujeres. Lo que sucedió con Ingrid y con la pequeña Fátima es lo que sucede con 10 mujeres al menos al día que están perdidas también en el anonimato y que lamentablemente después de escuchar al presidente y a su fiscal cuando dice que quiere desaparecer el delito de feminicidio, no van a saber a quién recurrir. Estamos conscientes de la importancia que es combatir el delito del feminicidio. Acción Nacional no ha actuado sólo en este momento. Hace un año, en el mes de febrero, presentamos la propuesta de reforma del artículo 73 constitucional para dar facultades al Congreso de la Unión de realizar y elaborar una iniciativa, una ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio. También, en el mes de octubre, presentamos esta propuesta de ley general, luego de realizar en el país cerca de 20 foros en los que participó la sociedad civil organizada. Esas iniciativas están todavía en las comisiones. Debo aclarar que en el mes de noviembre, porque pereció el tiempo, se fue desechada la reforma al artículo 73 que hoy el PAN vuelve a incluir en la lista de iniciativas. Y que estamos esperando que pueda ser aprobada esa iniciativa del artículo 73 constitucional de reforma para poder expedir una ley general. Entendemos que hay una serie de propuestas de otras diputadas y diputados. Y para Acción Nacional es importante, más allá de la paternidad, que se logren acciones concretas. No es la política que hoy se está manejando la que ayuda a salvar vidas. Requerimos que el presidente tenga con mucha claridad que la igualdad no es sólo el tema de la paridad. No sólo en la legislatura de la paridad podemos hablar de estar en pares. Queremos ser iguales. Y lo que está sucediendo hoy en nuestro país nos lastima como sociedad. Cada mujer que muere es una familia que está lastimada. Acción Nacional ha tenido acciones muy concretas y ha escuchado las voces de la izquierda en su momento y de las mujeres de derecha. Quiero decirles que en el año 2001 Acción Nacional impulsó junto con otras mujeres de otros partidos políticos la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Se crearon muchos programas como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades, la discriminación contra las… perdón, el programa también del Fondo de Microfinanciamiento, el programa Arranque Parejo en la Vida, el programa Contigo, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en el año 2003, en el 2007 el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, en el 2008 el Programa de Apoyo Alimentario y la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres si trata de personas. Se trataba de que este gobierno corrigiera aquello que se hizo mal y fortaleciera las instituciones, no que las desapareciera. Muchos de estos programas hoy están siendo desaparecidos. ¿Por qué hablamos en su conjunto? Porque la política pública es un conjunto de acciones concretas que nos ayudan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Como nunca las mujeres han estado olvidados. Los avances de los últimos 20 años corren el riesgo de tener un retroceso en este sexenio. Queremos pedirle al presidente que deje de actuar con ocurrencias y que haga política con seriedad. Reitero la pregunta, ¿cuánto cuesta un cachito para evitar la impunidad? Es mentira que todos aparezcan solo cuando hay un caso mediático. Debo recordar que la primera comisión que se creó especial en materia de feminicidios fue en el año 2007. Acá hay diputadas que fuimos diputadas en la legislatura 60 y que fuimos parte integrante de esa comisión especial en feminicidios por un caso específico en la sierra de Zongólica, Veracruz. Y es importante señalarlo porque desde ese tiempo se crearon políticas públicas que son distintas a las políticas electorales. Y eso es lo que nosotros hemos insistido. La política pública tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y atender de manera transversal lo que está sucediendo. De ahí que surgieran instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres creado en sexenios panistas. Ojo, no estoy diciendo que solo la gente del PAN participó. Lo que estoy diciendo es que todas las voces fueron escuchadas. Y lo que hoy nosotros escuchamos en respuesta no tiene que ver solo con el Poder Judicial, sino con este desdén específico que tiene el presidente de atender temas que le son incómodos y que no están dentro de su agenda. Pero las mujeres no deciden cuándo morirse. No son ellas las que están decidiendo en qué momento irse. Las niñas tampoco tomaron la decisión de cuándo irse. Fueron personas a las que les quitaron la vida. Y hasta el día de hoy no hemos escuchado una sola palabra que le dé el pésame a las familias, pero que también nos garantice que desde la Presidencia de la República, el que tiene la responsabilidad de coordinar la política, estamos hablando de una ley general que establece facultades de violencia contra las mujeres, y donde el presidente pueda dar las directrices que nos permitan atender esta violencia de fondo. No se puede justificar diciendo que todos aquellos que cometen delito es porque son pobres. Entonces, 60 millones de mexicanos serían delincuentes. Y lamentablemente lo que hoy tenemos es este desdén del Poder Ejecutivo Federal que no logra entender qué significa el concepto de igualdad. Ojo también, no se trata además sólo de dinero, sino de tener idea clara de lo que está sucediendo, pero también los recursos del Estado no sabemos dónde se encuentran. Y vale la pena preguntar si ha habido tantos ahorros de la desaparición de tantos institutos, ¿en dónde está el dinero y en dónde se está aplicando? Creo que esa es una respuesta que el presidente tiene obligación de darnos. ¿Por qué lo decimos con el presidente? Porque no existe el gabinete. En estos hechos lamentables, la Secretaría de Gobernación está desaparecida. El CONAVIN está desaparecido, perdón, desaparecida la CONAVIN. Desaparecida también el Instituto Nacional de las Mujeres. Desaparecida también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, quien ha tomado la batuta y encabezado esta serie de declaraciones desafortunadas se llama Andrés Manuel López Obrador. No es cualquier persona, es el hombre que tiene más poder en este país y ese poder debe servir para salvar vidas. El presidente pidió una serie de instrumentos legislativos para poder aplicar una estrategia en materia de seguridad. Esos instrumentos ya los tiene. Ya hubo aprobación de las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional. Ya tiene la facultad de tener al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles durante los cinco años que restan de su gobierno, porque así fue aprobado. El presidente ahora tiene los instrumentos. Alguien dirá y preguntará, ¿y ustedes qué están haciendo? Ya se planteó sobre el tema de las propuestas legislativas que hemos planteado como grupo parlamentario. Pero también es importante señalar quién tiene los recursos, el personal a su cargo, los instrumentos del Estado, la facultad del Estado de combatir este y otros delitos se llama Ejecutivo Federal y lo encabeza Andrés Manuel López Obrador.